Jornada de fiesta en cabeza de Framontanos, la de este sábado santo, día en el que esta localidad, perteneciente al municipio de Villarino de los Aires, ponía el nombre de Luis Figueira a una de sus calles y se entregaba por completo en la paella solidaria organizada por la Asociación de Mayores San Juan Bautista a favor de la Asociación de Esclerosis Lateral Amiotrófica de Castilla y León, El Afil. El descubrimiento de la placa con el nombre de Luis Figueira corría a cargo del alcalde de Villarino, Julián Martín, cumpliendo así el acuerdo unánime del Pleno Municipal a iniciativa de Juan Martín, presidente de la Asociación de Mayores de Cabeza de Framontanos San Juan Bautista. Hay que recordar que en el haber de Luis Figueira como alcalde de Villarino durante varias legislaturas, pesa ser el autor de la idea del Parque Natural Arribes del Duoro como consecuencia de su lucha contra el proyecto IPES. También fue impulsor de proyectos como las piscinas municipales, la Residencia de Mayores, el subcentro de guardias o el proyecto experimental de la Viña de las Bozas en este municipio, por lo que este no deja de ser un pequeño homenaje para el que fue alcalde de todos y mejor persona, un reconocimiento que también debería extenderse a quien fue su mano derecha en el ayuntamiento de Villarino, el teniente de alcalde Manuel Sendín. Pero antes de este momento, el alcalde de la localidad se dirigió al público para recordar la figura del que fuera alcalde de Villarino durante varias legislaturas. Lo llevamos a pleno y por unanimidad votamos a favor de que se hiciese el homenaje a este hombre y ponerle el nombre a esta calle. Quiero decir que este señor tuve el privilegio de compartir con el ayuntamiento en los años 90 y solo puedo decir de él que fue una gran persona, un hombre trabajador, un hombre honrado, un hombre honesto y que se merece todo esto. Así que por favor os pido un aplauso para... Paso la palabra a su hija Mariví, que quiere deciros unas palabras. También intervino su hija María Victoria Figueira, quien agradeció a todos este homenaje. Buenos días a todos. Os agradezco muchísimo vuestra presencia. Al ayuntamiento, al alcalde por sus palabras, a los compañeros de toda la vida de mi padre y especialmente a Juan, porque fue el artífice de todo esto. Todo mi cariño y tiene razón el alcalde. Si en algo destacaba mi padre, sobre todo, que era capaz de hablar con personas de todas las ideologías. Un hombre dialogante, respetuoso y sobre todo, pues una bellísima persona. Y ahí tengo a mi familia. Muchísimas gracias a todos por arroparnos ese día. Y le paso la palabra a uno de sus grandes compañeros, que es Toribio Plaza. También el que fue alcalde de Vitigudino, Toribio Plaza, tuvo unas palabras para Luis Figueira. Buenos días. He venido al pueblo y me han invitado a decir unas palabras. Unas palabras de Luis Figueira. Yo lo conocí, fuimos compañeros concejales en Vitigudino, en los años, a partir de mitad de los 90. Y solamente puedo decir que Luis era un pozo de sabiduría. Era un tío bueno, un trabajador absolutamente incansable, una persona preocupada por los ciudadanos, preocupada por los compañeros. Yo aprendí mucho de él. Tengo que decir que hubo un proyecto en Vitigudino que fue en la escuela-taller. Esa la hizo Luis. A mí me tenía de ayudante para pasar los datos y conseguimos. Yo creo que fue uno de los grandes éxitos en aquella legislatura en Vitigudino. Y solamente decir eso. Luis, además de trabajador, de una persona interesada por los problemas de la gente, era una buena persona. Y yo creo que demostraba que no se puede ser buen político sino ser buena gente. Y Luis hizo ese ejemplo. Quiero recordar desde aquí también, si me lo permite, su hija, a una persona que también conocí en aquellos momentos como compañero de Luis también, que era Jesús Sánchez Herrero. Entonces, coincidí con dos personas que marcaron mucho mi impronta y lo que en los años sucesivos, en mi aportación humildia a la política, pude hacer. Muchísimas gracias y un recuerdo para Luis porque fue una gran persona. Y por último, Juan Martín, presidente de la Asociación de Mayores, también tuvo en su memoria al homenaje a todos. Yo tuve la gran suerte de ser discípulo de tres personas que hoy casi seguro que nos están escuchando desde la altura del cielo. Una fue Luis Filgueiras, la otra fue Manolo Sendín, una gran persona también, y la otra mi padre, de la que aprendí mucho. Tuve la gran suerte de estar al lado del profesor ese gran, grandísimo que ha sido Luis Filgueiras, el que a mí tanto me enseñó, tener ese gran corazón que tenía, que algunas veces para sacar para adelante los proyectos que hay que sacar, hay que meter la mano en tu bolsillo y sacar dinero de tu bolsillo. Eso que nos quede muy grabado a todos, que es una de las cosas más grandes que hay. Sacar siempre dinero de tu bolsillo para que todos los proyectos salgan adelante. Hoy el proyecto que estamos haciendo en Cabeza de Framontano es más o menos igual. Es una pequeña asociación de Cabeza de Framontano que primero ha puesto el dinero de su bolsillo para que la gente que nos necesita y que está al lado de nosotros hoy pueda salir para adelante. Entonces también le digo a nuestros políticos hoy que están aquí algunos detrás de nosotros, que hagan los posibles para hacer lo que nosotros estamos haciendo. Que esta gente no se quede tirada en la estacada y que necesitan mucho apoyo suyo. Que nosotros jugamos con el dinero de nuestro bolsillo y ellos juegan con el dinero de todos. O sea que con el dinero de todos podemos hacer lo que necesitan esta gente. Salir para adelante y que estén con nosotros. Gracias a todos de todo el corazón. Gracias por formar hoy en Cabeza de Framontanos este gran corazón en el que estamos unidos todos. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias a todos. Una vez descubierta la placa en la calle con el nombre de Luis Figueira, el público, unas 650 personas, daban cuenta de una exquisita paella cortesía de la Asociación de Mayores de Cabeza de Framontanos y cuya recaudación sería entregada íntegramente a la Asociación El Afil. Sobre este gesto, Adolfo Vicente, integrante de esta asociación y enfermo de ELA, agradecía la colaboración con este colectivo, en especial a su presidente Juan Martín, asiduo colaborador en la lucha contra esta enfermedad y que sufre medio centenar de personas en la provincia de Salamanca. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.